Su nombre es Sandra Sabatini, y ya es la primera novia en ser declarada beata en la historia de la Iglesia. El cardenal Marcello Semeraro, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, presidió la misa de beatificación este 24 de octubre. Sandra tenía 22 años y estaba comprometida con su novio Guido Rossi. Soñaba con convertirse en médica misionera en África, por eso se inscribió en la Universidad de Bolonia para estudiar medicina. Desde temprana edad, con tan solo 10 años, Dios se abrió camino en su vida. Pronto comenzó a escribir sus experiencias en un diario personal. Una vida vivida sin Dios es solo una forma de pasar el tiempo, ya sea aburrido o divertido, un tiempo para completar esperando la muerte, supo decir en una de sus páginas. Ella y su novio participaban de la comunidad Papa Juan XXIII, y juntos vivían una relación marcada por un amor tierno y casto, a la luz de la palabra de Dios. Sin embargo, un día ambos partieron con un amigo a un encuentro de la comunidad cerca de Rimini, donde residían. El domingo 29 de abril a las 9 y media de la mañana llegó en coche con su prometido y un amigo. Justo cuando salía del auto ella, junto con su amigo Elio, fueron atropellados violentamente por otro auto. Pocos días después, el 2 de mayo, Sandra fallecía en el hospital. Durante la ceremonia de beatificación, el cardenal Semerano dijo en su homilia que Sandra fue una auténtica artista porque aprendió muy bien el lenguaje del amor, con sus colores y su música. Su santidad fue su apertura a compartir con los más pequeños, poniendo al servicio de Dios toda su joven vida terrenal, hecha de entusiasmo, sencillez y gran fe, agregó. La Beata Sandra Sabatini, mencionó, acogía a los necesitados sin juzgarlos porque quería comunicarles el amor del Señor. En este sentido, su caridad fue creativa y concreta, porque amar a alguien es sentir que es lo que necesita y acompañarlo en su dolor. Beata Sandra Sabatini, ruega por nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!